Adelante, tiene la palabra señora Peláez. Gracias, señor presidente. Volvemos a hablar en este pleno de derecha salarial y nuestro partido tiene una oposición contundente a este respecto y que vuelvo a referirles. A ver, en España la discriminación salarial que ustedes señalan en su exposición de motivos ya está penada por la ley. No solamente es abiertamente inconstitucional y está expresamente prohibida en nuestra legislación laboral, sino que además está tipificada como delito en el artículo 314 del Código Penal. Queremos, por tanto, hacer un llamamiento a todos aquellos que denuncian públicamente que existe una discriminación salarial que vayan y que, además de esta denuncia pública, emprendan las acciones procesales pertinentes para que aquellos empleadores que están cometiendo dicha discriminación sean debidamente sancionados. Pero lo que ustedes proponen hoy es gastarse el dinero de los sevillanos en crear un plan estratégico de igualdad. ¿Para qué? ¿Acaso hay situaciones de discriminación laboral en nuestro ayuntamiento que no conozcamos los miembros de la oposición? Por favor, si es así, infórmennos ahora mismo, que si ustedes no quieren nosotros lo denunciamos ante estos hechos discriminatorios. Por otro lado, también proponen fomentar la participación de las mujeres en sectores económicos con mayor brecha de género. ¿Acaso quieren que les van a decir a nuestras hijas qué carreras deben estudiar o qué profesiones deben escoger? Verán, todos los estudios de brecha salarial se hacen sumando en bruto los salarios de los hombres que luego son comparados con la suma de los salarios en bruto de las mujeres. Pero claro, se les escapan muchas cosas. Por ejemplo, la preferencia demostrada de los hombres por las denominadas carreras STEM, por el acrónimo inglés que engloba las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que luego en el mercado laboral da la casualidad que derivan en trabajos mejor pagados tanto para hombres como para mujeres. Esta es una de las explicaciones de la brecha salarial, el tipo de trabajos que obtienen los hombres en relación con las carreras que han estudiado. Las mujeres, en cambio, se decantan mayoritariamente por carreras y ocupaciones que impliquen interacción humana, como la docencia, la medicina o la enfermería, que en su conjunto son profesiones con sueldos más bajos en el mercado laboral. Ojo, tanto para hombres como para mujeres. Los datos del Ministerio de Universidades para el curso 2019-2020 son concluyentes. El número de estudiantes mujeres es mayor que el de hombres. Lo son en todas las áreas académicas, salvo en las de industria, ingeniería, construcción e informática. ¿Les suena? ¿Qué pretenden con eso de fomentar la participación de mujeres con mayor brecha de género? ¿Acaso pretenden decirle a ustedes a las alumnas de magisterio, de medicina o de filosofía que dejen su carrera y se cambien a ingeniería? ¿No les parece mejor centrarse en las cosas propias del ayuntamiento y, por ejemplo, mejorar la situación laboral de las empleadas del servicio de ayuda a domicilio, que en su inmensa mayoría son mujeres y ellas sí dependen de la Administración local? Vamos, lo digo por centrar un poco el tiro en las competencias del ayuntamiento. Y otra variable que sin duda se les escapa a los estudios de brecha salarial es que hay muchas mujeres que en su libertad, en un momento dado de sus vidas, coincidiendo con la maternidad, prefieren dar prioridad a estar más tiempo con sus familias que en sus trabajos e incluso prefieren renunciar a parte de su posible proyección profesional por este objetivo que en el ejercicio de su libertad consideran más importantes para ellas. Y de esta manera optan por trabajos a media jornada o por intervalos de excedencia. Todos estos datos computan a la hora de sumar el bruto en los trabajos de hombres y de mujeres. Y es parte de la explicación de la brecha salarial que tiene esta parte de la brecha salarial es lo que tiene tan alarmado al colectivo feminista nacional e internacional. Hoy en día las mujeres tenemos la misma libertad que un hombre para escoger una carrera y el mismo derecho a acceder a cualquier tipo de trabajo porque nos ampara, como dije, la Constitución, la legislación laboral y el Código Penal. No es verdad que siempre que una mujer toma la decisión de atender a su familia en detrimento de su profesión esté sometida al yugo heteropatriarcal. Esto no es verdad. Eso pasaba, si acaso, hace 50 años. Hoy en día, si existe, es residual. Incluso hoy en día también hay padres que toman la decisión, en el ejercicio de su libertad, de quedarse ellos cuidando a los hijos en detrimento de sus trabajos. Pero es un número menor. ¿Qué le vamos a hacer? Dejemos que cada pareja se administre según sus propios intereses y ocupémonos de denunciar los abusos y de garantizar que se cumpla la ley. Muchas gracias. Gracias, señora Peláez. ¿Para explicación de voto, algún grupo? Señora Peláez. Muchas gracias, señor presidente. Le tengo que agradecer a la señora Castaño sinceramente el tono de su intervención conmigo. Me agrada que podamos entendernos sin necesidad de palabras un poco más resonantes. Y me alegro mucho, sinceramente. Bueno, yo, vamos a ver, me gustaría que cuando se hablara de estos temas se dejase de hablar de mujeres anónimas que en empresas anónimas cobran menos salario que un hombre que hace exactamente lo mismo. Porque cuando tengamos a esa mujer es claro objeto de denuncia, que es lo único que decimos nosotros. Ustedes mucho estudio, mucho fomento, mucha observación, pero a la hora de la realidad dejan abandonadas a las que verdaderamente sufren discriminación. Y les pongo un ejemplo. A las mujeres que sufren discriminación, por ejemplo, en una entrevista de trabajo cuando le preguntan si tienen pensado casarse o quedarse embarazadas. ¿Cuántas medidas han propuesto para evitar este grandísimo problema? Creo que no han sido muchas. Por ejemplo, no sé qué hicieron cuando una asesora de Podemos en Baleares, señora Aliva, se lo digo a usted, en enero de 2017 le preguntaron si estaba embarazada durante su entrevista de trabajo. O tampoco recuerdo que haya tenido ni una sola palabra ni repercusión sobre el descarado acto machista y de abuso laboral que ejerció el señor Iglesias sobre Dina Busehan. Lo que ustedes deberían proponer son medidas que favorezcan la contratación de mujeres que desean ser madres para que esa maternidad no sea obstáculo para aquellas que quieran seguir desarrollando su carrera profesional. trabajen en implementación de herramientas que faciliten la conciliación laboral, por ejemplo, ayudando al empresario. No diciendo pamplinas, como las que dice la ministra de Igualdad, de que si las mujeres son pobres en tiempo y que va a legislar el reparto de tareas domésticas, como si eso fuera posible. Pero para esta ocurrencia, desgraciadamente, la señora ministra cuenta con 476 millones de euros. Para los empresarios, hosteleros, hoteleros, comerciantes, nada. Para concluir, decirles que tienen que entender de una vez que plantear que las mujeres deban dirigir sus intereses profesionales y académicos a lo que le impongan las últimas ocurrencias feministas es, además, de una imposición disfrazada de solidaridad, que al final es machista, un abuso y un disparate. Y en todas estas medidas carentes del más absoluto sentido común, tengan por seguro, con todo mi respeto, que siempre nos van a tener enfrente, porque nosotros sí estamos con las mujeres. Ustedes, desgraciadamente, según veo, están con el eslogan y con la pancarta. Muchas gracias. Gracias.